796 cadáveres de niños han sido hallados en una fosa en un convento de irlanda de numerosos niños con edades comprendidas entre los dos días y los nueve años se trata de hijos de madres solteras que habían estado en el convento de bonze curs entre 1925 y 1961 el gobierno de irlanda va a poner en marcha una comisión de investigación que arroje luz sobre la abominación en palabras del primer ministro gestionados por monjas de la iglesia católica la investigación se extenderá también a los centros de acogida gestionados en el conjunto del país por el estado y por la iglesia descubierto un gran número de esqueletos humanos en cámaras subterráneas de un centro de monjas en irlanda ha sido anunciado la comisión que investiga las casas de acogida dirigidas por órdenes religiosas católicas el gobierno abrió una investigación en 2014 tras denuncias de la posible existencia de 800 esqueletos de niños en una fosa cercana a un centro religioso de las hermanas del buen socorro entre los restos hay un número de individuos de edades comprendidas entre las 35 semanas de gestación y los dos y tres años ha relatado respecto al centro de chum ante las sospechas de que puede haber más casos como este las indagaciones se extienden a otras instituciones de monjas del país además no se descarta la participación de la policía irlandesa si se tendrían indicios de que se cometieron delitos se determinó que seguramente estos niños la mayoría menores de un año fueron enterrados secretamente por las monjas y según los historiadores que difundieron el hallazgo habrían escondido los certificados de defunción de otros 4.000 bebés